Buenos días familia, hoy es domingo y nos ha tocado hacer la última compra semanal del mes de febrero febrero, que luego me equivoco pero antes de enseñar Lola son las dos y media y Joaquín padre, Joaquín hijo y Betirita vienen a comer porque están trabajando, entonces primero voy a hacer la comida antes de enseñaros la compra pero quiero que veáis, mirad, que voy a hacer una mini barbacoa aquí en casa tengo mi plancha estupenda que me salva la vida, que hago de todo, hago hasta huevos fritos de verdad, lo hago todo, tengo aquí la lioli, que se lo he comprado en la tienda de los pollos, que lo hacen buenísimo y como veis aquí tengo la compra y algunas cosas que voy a ir metiendo en la nevera pero eso familia, que antes, la luz vuelve luz, pues eso, que antes de empezar a enseñaros la compra voy a hacer la comida, ya me la dejo lista y entonces ya puedo enseñaros la compra tranquilamente así que, vamos a ello esto también es parte de la compra, he comprado un payés el líder, que lo he partido yo voy a hacer un poquito de panceta, un poquito de lomo y voy a envarillar, que tengo varillas de madera y voy a envarillar los pinchos porque así se lo comerán mejor pero bueno, que es parte de la compra también aquí en la compra en la compra que es el medio de mi Gracias. 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 Me de nuevo aquí en la zona y la verdad que hay unas ofertas que son una pasada. Pero de verdad que es una pasada. Eh. Esta bolsa de patatas que normalmente suele costar 1,50€, 1,40€ y algo, me ha costado Rs. 69 téntimos. Entonces he comprado cuatro. Lo que pasa es que aquí hay tres. Y una que nos hemos comido con la barbacoal. Porque me gusta mojarlas en el agliomi. Están buenísimas. Seguimos. Otra oferta que había mucho más que comparado. muy pero que muy buena en el nuevo líder que han abierto son los cacaolats vosotros sabéis que es lo que yo suelo desayunar que me encanta y he comprado dos packs de 6 uno lo tengo ya en su sitio y este que era para enseñaros el cacaolat ronda el euro 85 lo más barato que lo encontrado ha sido un euro 75 un euro 70 que también está bastante bien pero vamos que ha subido una barbaridad no me acuerdo cuando lo compramos a un euro con 20 un euro con algo pero bueno estaban a un euro con 15 entonces quiero aprovechar y he comprado 12 botellas que suelen durar pues de cada botella me bebo un vaso solo el resto se lo bebeizan pues una semana así que aprovecha lo que me ha ahorrado por eso que le gana que más lo voy a dejar por aquí que más que más que más que más mira he comprado las pantas las compro he comprado fanta y he comprado coca cola cero las otras de cometidas en la nevera las compro de de litro y medio las compro de litro y medio porque normalmente no la terminamos porque yo no veo refrescos bebo agua y las niñas como que tampoco bebe mucho refresco entonces qué pasa que si compramos una de dos litros que te sale más a cuenta y acabamos dejando la mitad que luego se disipa y no nos gusta pierde el gas y no nos gusta y entonces las tengo que tirar entonces las compras y y nos aseguramos de que la gastamos y no tenemos que tirar nada que más que más que más he comprado este tomate que estaba también de oferta lo veis orlando estilo casero me ha costado un euro de oferta para probarlo lo voy a probar porque yo soy fiel a a mi tomate solís de toda la vida es el que más me gusta también lo compro en este formato formato grande porque claro no somos tantos en casa cuando hago pasta o hago arroz hago bastante cantidad entonces si compro de cartón con un tetrabric de estos de cartón no tengo bastante entonces con esto me aseguro de tener la mitad exacta de para poner a la pasta que más así con lo que esta semana trabajo de mañana ello mi horario laboral siempre de tarde siempre trabajo de cinco a nueve y media de la noche pero como sabéis que trabajo en un colegio cuando los niños tienen días festivos o tienen días especiales pues sólo es posible mañana que no hay niños y podemos hacer podemos trabajar más a fondo esta semana los niños tienen la semana blanca entonces voy de mañana entonces pues desayuno un pequeño bocadillo y me he comprado mortadela de pavo para cambiar un poquito porque siempre tomo pavo o jamón dulce he comprado jamón dulce para las niñas para el bocadillo compro un formato bastante grande porque ya lo utilizo para las pizzas o para los bikinis y tal es de 450 gramos está súper bien chorizo de pamplona que a erica ahora le ha dado por comer bocadillo de chorizo de pamplona hasta que se canse cuando se canse pues ya me lo dirá porque va por temporadas lo cambiaremos a ver que será antoja o fuego jamón no sale de ahí la verdad queso para la pasta a ellos les gusta más el queso en polvo pero yo soy más de de este porque cuando la pasta está muy caliente le echas este queso como que se funde por encima tiene muchísimo más sabor a mí me gusta más pero a ellos el de polvo pero polvo sí que tengo que más pues otra oferta muy buena del lidl nuevo eran estas pizzas que para una emergencia un día que voy con mucha prisa o llegó tarde de trabajar y los niños se adelanta porque salen un poquito antes o tal he comprado tres tres y estaban a un euro 29 la verdad que están muy bien y he comprado tres porque para salir del pase de más que suficiente ayer quisimos hacer palomitas para ver una película y no teníamos entonces he comprado un pack de palomitas partidas se volvió loca revolviendo todos los armarios de la casa pero todos no dejo ni uno donde mirar para ver si lo encontraba y no no lo encontró que más al cookie le gustan mucho las aceitunas partidas y he visto en el nuevo líder que habían traído este formato y lo vamos a probar no estaba mal eran 2 euros con 99 la verdad que está bastante bien y lo vamos a probar a ver cómo está también he comprado limpia cristales que ya se me estaba terminando bueno se me estaba terminando lo tengo aquí mirar me queda poquito y entonces he comprado otro otro entero que más he comprado vinagre balsámico pero lo he comprado en crema me gusta muchísimo más para las ensaladas en crema está más bueno si un cosa del aceite balsámico el de crema es muchísimo más bueno que el de el líquido normal que más he comprado para hacer gelatinas de sandía y de piña la verdad que no sé cómo estarán porque no las he hecho nunca pero bueno lo voy a probar otra cosa que he comprado ha sido para hacer una tarta de chocolate todavía tenemos que hacer la que compró el hija de oreo que todavía no lo hemos hecho por falta de tiempo pero ya os digo que como esta semana voy de mañana y a las 12 y media del mediodía plego tengo toda la tarde para hacerla y mañana lunes los niños no tienen colegio o sea que yo creo que haremos algo aceite de oliva he comprado este normalmente no soy muy selectiva con el aceite me gusta que sea suave eso sí pero no tengo ninguna marca así preferida así que he cogido esta algo que más he cogido ha sido el detergente que me hacía falta el detergente este es el suavitante el suavitante este me gusta mucho que me gusta más el berlén pero bueno tenía este a mano y este lo compré la última compra el lidl y me gustó me gustó el olor y lo he vuelto a comprar que además estaba también de oferta ¿qué más hemos comprado? hemos comprado para hacer crepes que esta semana hay ofertas el lidl también de comida italiana y también han traído crepes y han traído tortitas y he comprado las tortitas creo que las haremos esta tarde con la plancha que os he enseñado que hacemos la carne haremos también los crepes o la tortita lo que más les sobreguste hemos comprado salchichas que también estaban de oferta 1.99 creo que era 1.99 almóndigas almóndigas no albóndigas siempre me equivoco luego mi hija cuando ve el vídeo me corrige pues también para la sopa y que más, que más, que más bueno, termino por aquí y luego tiro por el otro lado porque es que tengo a dos bandas por aquí y por aquí ¿qué más? mirad cookies no suelo comprarlo así mirad que trozo de lomo es de 2 kilos 2 kilos lo he comprado porque estaba a 4,25 el kilo pero ya os digo que en el líder este nuevo había bastantes ofertas y una de ellas también era esta me ha salido a 2,95 si no me equivoco el kilo entonces era como a la mitad marca 8,41 pues más o menos un poquito más de la mitad ¿ahora qué haré? pues ahora haré que hoy no porque no tengo ganas lo metí en la nevera y mañana sin falta lo voy a lo voy a trocear y lo voy a envasar para sin tener tener para varias veces ¿qué más? hemos comprado contramuslos de pollo he comprado 3 packs que también estaban de oferta ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bechamel he comprado bechamel porque tengo pensamiento de hacer berejenas rellenas que me salen buenísimas cuando las haga os los voy a enseñar y os voy a decir cómo las hago yo pero me salen divinas la verdad que no soy muy cocinera o sea, cocino todos los días pero no me gusta es algo que no me gusta lo hago por obligación pero tengo muy buena mano y aunque no me guste me sale la comida muy, muy, muy buena o por lo menos eso me dicen ¿qué más? fideitos para la sopa le gustan de cabello de ángel los más finitos ¿qué más? voy a comer de mano que me duele es que si os pongo la cámara apoyada en un sitio me tengo que agachar porque el trípode se me ha roto así que hasta que compre otro ¿qué más? hemos comprado arrocito me gusta del largo del balsámico pero que no se pasa la marca ya os digo que en algunas cosas no me lo miro en otras sí ¿qué más? palitos de pan hoy hemos abierto las tostaditas que también hemos comprado he comprado batidos de fresa para mis niñas he comprado zumito de naranja vuelve la luz zumito de naranja y zumito de piña de eso he comprado poco porque tengo así que no he querido tampoco explotar la despensa con tanta cosa ¿qué más? el otro día nos dio por comer chocolate y no tenía entonces tuvimos que hacer cacao no he colacao y como teníamos ¿cómo se llaman? ¿biscotes? no se llama ay ¿cómo se llama? bueno es que se moja la leche los bizcochitos estos he comprado un chocolate para cuando se nos venga de gusto que no nos vuelva a pasar lo mismo porque claro aquí a todo el mundo le apetece algo pero nadie quiere salir a comprarlo entonces se aguantan con lo que hay ¿qué más? he comprado fresas que ya las han empezado para el postre de hoy y he comprado nata han terminado la que tenía en la nevera y ahora tengo esta para el segundo asalto que serán las pocas fresas que han dejado ¿qué más? he comprado nata para cocinar que la utilizo mucho para los espaguetis para las perejeras o para el rape que también lo hago con crema de ajos tiernos que también sale muy bueno con nata ¿qué más? de yogures lo he comprado mucho porque todavía tengo pero bueno he querido comprar si no se había terminado el arroz con leche y los petit suis que le gustan a las niñas ¿ves? esto sí que es algo el petit suis sí que es algo que le gusta de la marca Danone no en otras cosas no se lo miran como el arroz con leche o los planes o las gelatinas que le gustan mucho no importa la marca pero el petit suis y los yogures naturales sí tienen que ser de la marca Danone porque es la única que les gusta estropajos para el aritro que ya lo tengo pidiendo SOS el que tengo ya se ha quedado en esponja ¿qué más he comprado? he comprado la batería he comprado estos paquetes para hacer a la pimienta verde que haré el lomo el lomo que he comprado grande aprovecharé y uno lo haré a la pimienta verde voy a cambiar la batería estoy de vuelta ahora me parece que viene la peque que me ha visto cambiar la batería y he dicho mamá estás grabando o sea que ya mismo aparece por aquí Martina ¿qué más? mirad estas galletas a Joaquín hijo le ha encantado las compré para probar y le han encantado mirad son estas vienen en unos paquetitos os los voy a enseñar pero los tengo aquí en unos paquetitos individuales mirad y están súper bien mirad esta es mi despensa esta es mi despensa nunca me quedo a menos cero cierra la puerta cariño si no se escucha la tele que estamos viendo el pueblo que son las 5 de la tarde del domingo y no perdonamos la serie pues esa pide despensa yo nunca me quedo a menos cero pero si me gusta tener siempre la despensa llena así que cuando veo que baja un poquito la vuelvo a llenar saluda muy cookies cariño hola pero yo los míos son tuyos no has hecho caso hoy en todo el día es que los domingos son de fiesta ¿no? sí ella aprovecha los domingos para descansar y yo para grabar que esta semana voy a intentar subiros dos vídeos a la semana cookie porque os he tenido muy olvidados y he estado grabando nada más que uno y voy a intentar subir dos bueno lo voy a intentar no ya hoy domingo por la mañana he subido uno este lo voy a grabar para subirlo el miércoles y así os intentaré subir vídeo miércoles y domingo ¿vale? ¿qué es esa cara? de pavita que tontita estás hoy ya le he dicho a los cookies que luego haremos los creps y las tortitas pero no lo voy a meter en este vídeo porque se va a hacer muy largo entonces luego la gente me dice hoy en vídeo de 40 minutos pero es que hacemos tantas cosas y las que borro porque es que si no hola mira quién hay por aquí saludos a los cookies ¡ah! ¿cookies? te estás riendo de mí de mi coleta me haces un teletubbie pues eso cookie que voy a intentar subiros dos vídeos a la semana esta semana que voy de mañana voy a intentar hacer vídeos a saco paco para que tengáis por lo menos dos a saco paco no te cuelgues en la mano porque entre la cámara y tú no te cuelgues no te cuelgues vale no te cuelgues pues eso yo voy a intentar subir dos vídeos a la semana pues eso que hemos comprado esas galletitas rellenas de fresa ¿ya? ¿dónde vas? a mí vale hija mía sí pues eso que nos hemos comprado de fresa y de caramelo las de caramelo han volado las de fresa a ver ¿qué haces en la nevera? para coger la cocina pero si acabas de comer a hacer mucho mirad Kuki mirad ¿veis esos platos que tengo para lavar? pues son los platos de la comida y de la merienda porque ha comido carne que ya habéis visto ha merendado carne y se ha hecho un plato hasta arriba de fresas con nata hace como cinco minutos no hace más no no para que pasamos rápido el tiempo pero ya te digo que no bueno pues seguimos Kuki ¿qué más? he comprado piñones ¿piñones? piñones porque quiero hacer una piñones ya no me voy a dejar hacer el vídeo pues eso que quiero hacer una carne en salsa y necesito piñones ¿qué más? leche leche se lo he comprado de la desnatada porque para ellos todavía me queda y es para mí he comprado manzanas he comprado plátanos y he comprado pimientos sabéis que la fruta la suelo comprar al día pero al día me refiero cada día no al día supermercado a ver vuelve pero como esta semana voy de mañana me va a ser muy 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 difícil salir a comprar porque cuando llego sobre la una me tengo que poner a hacer la comida me tengo que poner a hacer cosas en casa y quizás esté cansada y no me apetezca ir a comprar luego tengo que ir a recoger a Martín al colegio luego tiene sus actividades y me va a ser complicado entonces la he comprado ya hoy ¿qué más? he comprado mandarinas y he comprado naranjas para los zumos yo es que no distingo entre las mandarinas y entre las naranjas hombre la mandarina suele ser más pequeña que la naranja pero esta vez sí que es verdad que la naranja es más pequeña que la mandarina que estás bebiendo Nati ¿ven? pues he comprado la fruta para no tener que comprarla esta semana y es lo que decía de la naranja naranja he comprado para zumos porque por la mañana si nos gusta si tengo tiempo dejadles un zumo un zumo de naranja porque esta semana vendrá mi madre por la mañana sobre las 7, 7 y media a quedarse con ellos y me gusta dejárselo preparado ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale os voy a enseñar lo último que he comprado que ha sido mi nevera nunca está vacía pero siempre me gusta tenerla hasta arriba he comprado he comprado la ligereza ensalada César que también estaba a 1,20€ aproximadamente en Lidl y he comprado este queso que también está de oferta suelo comprar las cuñitas pero sí que en verdad que esta vez merecía más la pena comprarlo en grande y los huevos que los tengo ya dentro y ya está familia esto es lo que hemos comprado ya habéis visto que no salimos de lo nuestro espero que hayáis visto alguna novedad pero más o menos siempre suelo comprar lo mismo ¿tienes que decirle algo a los cookies? que los crees y las tortitas van a estar muy ricas eso ya lo enseñaremos en el próximo vídeo que vamos a grabar porque mañana vas a tirar vas a grabarlo cariño lo estás moviendo lo vas a ramar mañana vamos a grabar un vídeo que lleva mucho tiempo pidiéndomelo sabéis que no somos una familia de retos que somos una familia de nuestro día a día y queremos llevar mucho mucho tiempo pidiéndome de hacer un reto y he estado mirando y no se me ocurría que el reto me interesara que fuera más adecuado a nosotros y bueno por quitarles ese capricho que quieren vamos a hacer el reto de que me las voy a llevar vas a ramar el láctimense yo sufriendo por el láctimense me las voy a llevar a la tienda de las chuches y les voy a dar un minuto ni un segundo más para que cojan todo lo que puedan una cosa es que cojan lo que puedan y otra cosa es que se lo vayan a comer eso es muy diferente no va a ser así entre semanas saben que no comen chucherías el fin de semana sí que es verdad que nos damos ese capricho todos somos seis luego viene mi madre viene mi hermana viene mi sobrino y la bolsa que veis ni nos la comemos todo el día en todo el día ni nos la comemos nosotros solos incluso a veces las llego a tirar o sea no se las comen son más de comprar por los ojos que por la boca pues eso que mañana vamos a hacer el reto de coger todo lo que puedan en un minuto y ya luego como va a ser un minuto y luego enseñarán lo que van a comprar bueno lo que han cogido pues luego meteremos la parte de haciendo las tortitas así que nada familia nos vemos en nuestra próxima compra espero que sigáis viendo nuestros vídeos que sigáis suscribiéndoos que sois ya un montón sois muchísimos a quien la burra que no lo mire y a quien le siga gustando que nos sigan viendo y nos sigan apoyando ¿qué haces? que salgan los donetes salgan los donetes pues eso familia que mil besos para nuestros suscriptores para que nos seguís todos nuestros vídeos y que nos vemos en el siguiente un besito para todos ya sabéis suscribiros dadle a like